Van a ver ustedes una secuencia en la cual hay una astronave que viene del espacio cósmico y cruza por la parte izquierda del Sol y sale por el costado derecho del Sol. La velocidad de esta nave es impresionante y va prácticamente a una velocidad de la luz en la cual es imposible que un objeto terrestre podría efectuar esa maniobra en la cual es impresionante e imposible para la raza humana. Tal vez de aquí a unos mil años podamos realizar estos viajes interestelares por el cosmos. Y estas son las fotografías en secuencia que a Tosh, alerta temprana Omnichile para los cinco continentes, les están llegando. Gracias. Ahora un video. Una nave que sale por detrás del Sol a gran velocidad y desaparece. Primeramente creíamos que era una llama solar, pero no es así. Veámosla. Viene del espacio, cruza por detrás del Sol y sale por el otro extremo y desaparece. Son aproximadamente unos 4 segundos. Veámosla. Viene del espacio, cruza por detrás del Sol y se retira a gran velocidad con una gran llamarada solar. A Tosh, alerta temprana Omnichile para los cinco continentes. Veámosla. flare. T na. Pancas interessant.